Cuando la luna se pone re grandota como una pelotota y al hombro al callejón se oye el maullido de un triste gato viudo con su romo peludo se riza con horror pero no falta quien lance un zapatazo que salga y cobalazo a quitarle el chiquión en el alero del místico tejado el gato se ha quejado cantando esa canción gato, para curar mi mal amor sin que los haitores que no había salvación ahora me dicen gato viudo porque una gata pudo quitarme el chiquión antes sacaba mi mandato, me daba pa' mi lado, mi chini, mi furbol ahora con lo que me ha pasado me tienen más enfriado sin hielo de caigol con esta triste y maldida serenata la noche es una lata, no duerme el más gallón salió una vieja con puestas crema y pata y le pidió a la gata que hubiera compasión pero la entina se hace la remolona pues dice la patrona que ya no dé calor y el pobre gato está pagando el pato y hay otro zapato y hay otra canción para curar mi mal amor sin que los haitores que no había salvación ahora me dicen gato viudo porque una gata pudo quitarme el chiquión antes sacaba mi mandato, me daba pa' mi lado, mi chini, mi furbol ahora con lo que me ha pasado me tienen más enfriado que el hielo de caigol que el hielo de caigol Esperando por la muerte, aquí estoy En compañía de mi soledad Y en veces, por mejor amigar La subtil tranquilidad Esperando por la muerte, no estaré Pasivo y sin actuar Por ti, mi amor, voy a derrotar Diez mil gigantes y a la misma oscuridad Diez mil gigantes y a la misma oscuridad Diez mil gigantes Diez mil gigantes y a la misma oscuridad 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 No estaré Pasivo y sin actuar Por ti, mi amor, voy a derrotar Diez mil gigantes y a la misma oscuridad 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 Diez mil gigantes